Le cuento, a través de sus cuentas de redes sociales, la caravana tres veces estelar AAA pidió ayuda, por favor, para localizar a estos recolectores de basura que se han hecho virales por videos en los que muestran sus habilidades como luchadores. Mire nada más, en las imágenes se observa a tres empleados de Limpia de Chilpancingo Guerrero efectuar varios movimientos propios del arte del pancracio durante su jornada. Esperan pronto encontrar a estos talentosos. ¿Cómo se dice eso, Robert? ¿Tú qué narras? Son unas tijeras. Ay, tijera, pero a ver, Tilo, como lo dices. Yo a mí no me sale. Roberto, haz algo. Unas tijeras ahí proyectándose desde la tercera cuerda. ¿Sabes qué, Robert? Estás despedido, ¿no? Esa es la competencia. Ojalá los encuentren pronto para verlos más bien en un ring de la AAA. Y ahora le cuento una nueva equivocación. Es que, bueno, si no es una tras otra, tras otra. Desde la Secretaría de Cultura Federal pasó de celebración a cosechar críticas por parte de usuarios de redes sociales. Y es que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura publicó un poema de Octavio Paz para recordar los 30 años de que recibió el premio Nobel. Pero, mire, se confundieron. Y en vez de poner Nobel con B de burro, pusieron Nobel con V. Tras darse cuenta del error, el mensaje fue borrado para después subir uno nuevo, pero con la disculpa por su falta ortográfica. Señores, qué pena. Bueno, ahí está. Yo creo que Octavio Paz no estaba muy contento con ese tuit, pero, bueno, ahí lo tienen.